Televisa presenta Soy uno más Y me duele aceptar Aceptar que me equivoqué No es tan fácil, pero lo haré Ya no puedo callarlo más Y aunque sé que nos dolerá Pediré la verdad Me declaro culpable De amarte tanto para siempre Y sin medida De publicarte cada noche Entre mis sueños Y de querer seguirte amando En otra vida Me declaro culpable Me declaro culpable de amarte tanto para siempre